Tengo listo para regalar las entraditas para ir a la cantina, don Carlos. ¿Entrás VIP? ¿Son entradas? No, sí, obviamente. Meet and Grip siempre. Este es el Meet and Grip. Vos podés pedir inclusive que el propio JC se siente un rato en tu mesa. Te cante algún tema. Sí, ya podés pedir que se siente un rato en tu mesa y le podés pedir al oído, si estás con una chica, cantame una de Roberto Carlos, una cosa así. Como si fuera tu amigo. Claro, como si fuera tu amigo. Vos podés... Él se hace el Bobby y dice, ¿qué? ¿Cómo estás? Y lo conoces de mucho tiempo. Vos quedás bien con la chica que va. Tanto bien, te puedes hacer un selfie. Bueno, tengo dos, cuatro, cinco para regalar para la cantina de don Carlos. Es oro en polvo, ¿eh? Esto es oro en polvo. A través de nuestro Facebook. No, Instagram. Arroba el show de la mañana. Ahí en el Instagram tenés todo listo para ganarte las entraditas. En realidad son invitaciones porque son cenas. Para ir nada más ni nada menos que a cenar a la cantina de don Carlos. Buenísimo. El negro video de la mañana de la noche. Está el negro video de la mañana de la noche. Sí, es un espectáculo. ¿Cómo trabaja el negro? ¡Oh, fantástico! ¡Para, mamita! Bueno, actualizamos.